El escritor, guionista y director de cine ha incitado a la violencia contra los cubanos que en agosto de 2022 protestaron en las calles de Nuevita y otros puntos de la isla, contra el gobierno. Del Llano ha opinado que demasiado pocos golpes ha dado a la policía cubana. Tendría que ser mucho más reflexiva, mucho más. Del Llano se suma así en nuestra base de datos a un vocero de la Seguridad del Estado que también está en ella como represor violento, el presentador de televisión Humberto López, quien en 2020 intentó vincular con actos violentos y de terrorismo a los activistas del Movimiento San Isidro. El creador del personaje de Nicanor O'Donnell ha dado un giro desde sus posiciones críticas como co-guionista de la censurada película Alicia en el Pueblo de Maravillas y sus cortometrajes en los que ridiculizaba a la seguridad del Estado o satirizaba al diario Granma hasta convertirse en un peligroso alabardero del rey. En 2021, ignorando las numerosas imágenes de la represión policial que siguió al levantamiento popular del 11J del Llano, había afirmado en sus redes sociales que le gustaría ver un video de la policía dándole golpes a la gente. Sus más recientes declaraciones, siendo como es un conocido e influyente personaje público, le hacen probable reo de un delito de incitación al odio o la violencia, penados en diversos grados en legislaciones nacionales e internacionales. Pueden tener motivaciones ideológicas como en el caso de Cuba o también racistas, antisemitas, religiosas, de género, de identidad sexual o por enfermedad o discapacidad, entre otras. Una línea muy fina separa en estos casos la libertad de expresión de la responsabilidad penal. Tal vez Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, nunca le puso un dedo encima en judíos, pero declaraciones suyas, como que los judíos eran capaces de venderse al enemigo o que el dinero es la fuerza del mal y el judío es su satélite, estimularon primero la discriminación, luego los cógromos y por último el holocausto judío en los campos de concentración. Entre abril y julio de 1994, locutores de radio en Ruanda Invitaban fríamente a asesinar a los miembros del grupo étnico Tutsi durante la guerra civil con los judíos. Tal como del llano llama energúmenos, a los manifestantes cubanos los locutores de Ruanda les llamaban a los Tutsis cucarachas, serpientes y ratas a las que había que matar. Al menos medio millón de personas murieron en Ruanda. En diciembre de 2013, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda condenó por genocidio e incitación pública a cometerlo a tres responsables de los llamados medios del odio. Dos recibieron cadenas perpetuas y unos 35 años de prisión. Los que, como Eduardo del Llano, son personajes públicos que captan la atención de miles de personas y seguidores en las redes sociales deberían mirarse en estos ejemplos y sopesar las posibles consecuencias de sus dichos y hechos o atenerse en el futuro a una responsabilidad legal que no caduca. Les espero próximamente con más noticias de la semana.